El día de hoy me enfrentaré al reto de pasar el Resident Evil 8 con solo un cuchillo y en su máxima dificultad, Villa de las Sombras. Así que, ¡empecemos! Como buen inicio de reto, no tenemos armas. Esto es algo que siempre le pasa a Ethan. Justo hoy se le olvidó el maletín con las armas. Cosas de ir a Europa, supongo. Bueno, una vez bajamos a la villa y encontramos el cuchillo, que según Ethan es enorme, nos encontramos enfrente a nuestro primer reto. Así que nos toca matar a este Laikan. ¡Pero pará, pelotudo! ¡Tenías que matarlo y no correr de él! ¿Por qué? ¿Lo mataste a las backrooms? Me referí a este Laikan. Que la verdad, es re permisivo el pibe. Me banqué tres golpes de él en estando en rojo. Eso sí, no te acostumbres a esto. Es la primera y única vez que el bloqueo no deja que te mate en estando en rojo. Ya que estamos, te explicaré una mecánica del juego. ¿Recuerdas cómo en Devil May Cry hay una técnica llamada Jump Cancel? Bien, acá tenemos algo parecido que es para el cuchillo. Porque una vez que el cuchillo hace sus dos ataques, Ethan espera un rato antes de atacar. Pero si apretás el espacio en el momento correcto, puedes rehacer el combo de vuelta. Por alguna extraña razón, solo me salía cuando me movía de lado a lado. Y aún no sé exactamente por qué. Bueno, eso es lo más técnico que hay con este cuchillo. Ulises, ahora toca la raid a la aldea. Y esta depende bastante de la suerte. Pero de todas formas te voy a decir cómo aguantar más tiempo. Porque acá me pegaron la garcha en mi vida. Así que escuchen. Primero que todo, cerrás esto. Después agarrás la escopeta, porque más tarde la vamos a vender. Y te escondés acá. La razón por la que te pones aquí es porque los enemigos tardan mucho rato en venir a buscarte. Eso sí, no avances más porque si no, este pibe se pasa a amigable y te rompe el culo. Pero básicamente, una vez empiezan a venir, atacas a la bolsa de harina para estunearlos y corres hasta acá. Todo lo es encerrar y esperas. O una vez que veas que Urias te está empezando a romper la puerta, subes arriba y ya está. De ahí en adelante es cosa tuya, porque es muy aleatoria esta zona. Mi recomendación es que entres y salgas de las casas continuamente hasta que te hagan esto y pases la zona. Por las dudas les aviso que si en algún momento se baja mucho la calidad de juego es porque mi compu se pone así con este juego. Lo digo en serio. Bueno, llegamos a la Luisa casa y nos pegan alta prank. Casi me creo que se salvó a la loca. Coso puesto y recuerden este río que tendremos que venir más adelante. Oh no, una versión menos fachera de Dante del Medicare 5 nos capturó. ¿Qué haremos ahora? Bueno, tocó escapar. Ponga la música del Yakuza. A este punto no sé si Ethan tiene mucha mala suerte por estar en esta situación o si tiene buena suerte porque no se cagan muriendo. Pero bueno, digamos que toca la segunda sección más larga del juego. Primero que todo ya te habrás dado cuenta que el cuchillo común es una verga en el dedo de las sombras. Si estuviéramos en hardcore sería más pasable pero acá no lo es. Así que lo que haremos es comprarle el carambita al duque. Que por cierto, no es que no haya probado con el cuchillo que no es normal, sino que literalmente no se puede a partir de cierto punto por tema de daño. Siguiendo con el cuchillo, con este puedes hacer el knife cancel. Por decir que es más fácil porque ataca más rápido. Pero este cuchillo tiene una mecánica especial que es el multi-hit. En pocas palabras, pega más de una vez siempre que lo muevas bien. Literalmente, por primera vez desde el Resident Evil 4 Remake necesita esa habilidad para poder usarlo bien. Por decir que yo no me enteré del multi-hit hasta el final del juego. Y eso que tiene una animación específica. Pero bueno, sigamos con la aventura. Estas tres hermosas mujeres hacen lo que es básicamente mi fantasía más deseada. Pero como buena persona, entiendo por qué a Isa no le gusta, no todos pueden ser basados. Saltamos el puzzle junto a toda esta parte y nos peleamos contra la primera hija de mi tresco. ¿Qué cuál es su nombre? Pues ni puta idea, pero igual está re buena. La estrategia es atacar y esquivar a los enemigos que vienen con ella. Y sí, con solo una de las dos ventanas puedes matarla. Que por cierto, te aviso que si quieres revisar si la has manqueado y pegaste un tiro cuando no debías, en el apartado de desafíos puedes ver la cantidad de disparos que pegaste en toda la partida. Una muerta, quedan tres. Resumiendo, no hay mucha más estrategia que con las otras hijas. Lo único importante es que aquí sí que tienes que tirar la bomba, porque si no, no la puedes matar. Eso sí, revisalo de reto cuando lo hagas, porque capaz que le das sin querer. Y de paso, sí, hay que usar una pistola en esta parte. Y por cierto, ¿es normal que pase esto? Desde enemigos en paredes hasta manos desaparecidas. Bienvenido a Mr. Corvo. Ah, esta intro no queda con mi nombre. Bueno, toca a Dimitrescu y la estrategia se divide en dos partes. La fase 1, que es esto de acá, y la fase 2, que es cuando suben arriba. Así que te lo explicaré de forma resumida. En la fase 1 lo que haces es atacar desde atrás. Por desgracia, no hay impactos críticos, así que tu daño siempre es el mismo. Pero bueno, cada cierto tiempo se va a dar la vuelta y en ese momento bloqueas. Porque el daño que te hace esto es monumental. Cada cierto tiempo le va a dar por volar, y cuando lo hace tiene dos ataques. En el primero, tira sus bichos, que te matan enseguida. ¿Cuál es la forma de defenderte de ellos? Pues muy fácil, vete a atacar. Eso sí, esto se rompe después de un rato, pero tranquilo. Una vez rompe estas dos cosas, solo hace el segundo ataque, cuando le da por volar. En el segundo ataque de su fase voladora, pega una embestida. Que si te agarras, buena suerte, capo, estás muerto. De todas formas, será relativamente fácil de esquivar. De forma resumida, ataca su espalda y esquiva todo lo demás. Y de paso, si te acercas demasiado a su cuerpo, los bichos que la ruedan te atacarán. Y estos te verán la vida enseguida. Vamos a la fase 2. Ataca, ataca y ataca. Y cuando ella esté por atacar, ponte en diagonal a su pata y bloqueas. Esto funciona de forma extraña, porque algunas veces lo esquivamos y otras veces lo bloqueamos. Pero en síntesis eso es todo, así que sigamos. Bueno, resulta que tenemos que armar a Rose como si fuera un Lego. Así que tenemos que considerar las cuatro partes. Pero eso no es lo realmente importante de verdad. ¿Por qué dirás? Pues muy simple. Podemos hacer las comidas, que te dan mejoras. Eso sí, por desgracia, si no utilizas las pistolas, tienes un límite de lo que puedes hacer. Pero, de todas formas, puedes hacer la mayoría de comidas. En mi caso hice todas menos dos. Que de hecho, ojalá hubiera hecho la de moverse más rápido en vez de una más de vida. En cuanto a las zonas de caza, son todas posibles con cuchillo. La única excepción es la de ave de calidad, porque necesitas un arma. Creo. No sé, nunca encontré el puto pájaro. Omitiendo eso, nos toca ir a la casa de chimenea roja. Y para eso precisamos. Pasar por acá. Agarrar el coso del gato y olvidar que los enemigos existen. Dos veces. Y por último, pelear contra este loco. Ahora tenemos una llave, con la cual iremos a la zona de... Benevento. Y la estrategia es... Ninguna, porque realmente no hay nada que sea diferente a una partida normal. De hecho, ni siquiera hay nada útil que agarrar. Y otra parte de la llave, ahora toca el aborto a la naturaleza. También conocido como... Moreau. Cosa base de esta zona, aparte de esquivar a los dos alfas y rezar que te salga bien o romper la barrera con el cuchillo, es que puedes esquivar a todos los laikans. De paso, también te diré que si no fuera porque matar a los bosses es obligatorio, esto podría ser prácticamente una rompacífica. Aunque igual causó una masacre en el castillo. Pero bueno. Llegamos acá y nos encontramos con una zona de pistola. Básicamente, la usaremos para romper estas cosas. Y pumba, manivela obtenida. Y de paso, me hago una pregunta. ¿Moreau no te debería agarrar acá o es cosa mía? Tipo, porque mirá el modelo acá. ¿No se te acerca demasiado? Postesto toca pelear contra él. Y te daré algo. Trata de buscar la estrategia speedrun de esta pelea. ¿Por qué dirás? Pues muy simple. Soy tan pete que no me salió esa strat y terminé por crear la mía propia. Que es bastante mala, aunque sigue siendo funcional. Así que, si quieres hacer la mía, que es más fácil de hacer, pero mucho peor, te la diré. Esta strat se basa en que haga este ataque. Una vez hecho, te acercas a él y le pegas de dos a tres ataques y corres hacia atrás. Y mantienes una distancia exacta que lo hace repetir este mismo ataque otra vez. Y haces este bucle continuamente hasta que lo matas. La razón por la que este strat es muy mala es porque una vez empieza su sonda fase, repetir el loop se vuelve muy complicado. Porque tienes que estar muy cerca. Eso y que el tiempo que te llevará a matarlo se extiende demasiado. Y justamente mi debilidad más grande son este tipo de peleas. En donde necesitas ser mecánicamente perfecto de manera continua durante mucho tiempo. Así que me cansaba mucho y perdí la concentración. Pero bueno. ¡No lo hice! ¡No lo hice! Una vez Moreau muere, lo quería ir a por Heisenberg. Pero antes toca su puto reto que se basa en correr. Correr un poco más y pegarse contra la versión de Rucha de Hager. Que como mataremos a este puto monstruo, pues está un poco complejo. Yo lo hice con una estrategia que estuve como cuatro días hasta que me salió bien. Que se basa en hacerlo repetir un ataque específico. Así que te lo diré. Cuando te pones en la espalda de Urias, este hace un ataque en el que te da toda la vuelta y te ataca. Entonces la estrategia se basa en quedarse continuamente en su espalda. Pero claro, hay un problema. El cual es que si te sale mal, porque estás mal posicionado, hace otro ataque. O directamente se va a invocar Lycans. Que para dejarlo claro, lo hace de forma obligatoria. Pero solo es una vez en toda la pelea. Así que si se te tira a invocar muchas veces, es que no estás haciendo bien el bucle. Finalmente toca algo divertido. Si es que tu definición de divertido es que te caigan a piñas y te destrocen mentalmente. Si estos te gustan, entonces eres de los míos. Esta zona entera es un dolor de huevos. Porque en esta dificultad estás llena de estos bootlegs de Terminator que pegan más duro que la economía de Uganda. Y nuestra única solución es esquivarlos. O entre comillas bloquear. Porque algunas veces la agarra entre los mentes. Porque sí. Resumidamente tienes que usar la pistola en dos ocasiones. Una acá y la otra en esta parte. Y si te preguntas cómo hice los moldes, pues muy fácil. Les hice la vieja de dar la vuelta en la mesa, pero en versión cooperativa. Y de paso me olvidé cómo leer mapas, así que me re perdí más de una vez. La pelea contra el pie de ventilador es relativamente fácil y sabes cómo hacerla. En mi caso me trabé con su pelea y estuve dos directos. O tres. La verdad no recuerdo bien. Pero bueno, la explicaré fácil. Tu objetivo es que este hijo de puta se choque contra estas dos esquinas. ¿Por qué hay que hacerlo específicamente en estas esquinas? Fue muy fácil. Te permite dar vueltas mientras la atacas de forma más fácil. Y una vez hecho en una esquina vas a la otra esquina y repites lo mismo que hiciste antes. No tiene mucha ciencia la verdad. Pero el problema es que tenés que hacerlo muchas veces y no pegas multihit. Y cuando entres a su segunda fase, perdés a un rato. Porque no te tengo la estrategia. Sé que hay una, pero es muy rara y no necesaria. Y tampoco sé hacerlo. ¡Eh, Heisenberg! ¿Qué haces atacándome sin mostrarte? ¡Cobarde! Y Don Winters, no eres una persona que merezca mi presencia, ¿sabes? Esto es más que suficiente para matarte. ¡Cierra el culo y baja, cagón! ¡Baja! Literalmente se me huean los modos de Heisenberg en las cinemáticas. ¿Qué carajo le pasa a este juego? Bueno, Brises, tenemos que concentrarnos en esta pelea. O como dirían, we got a love king. Obligatoriamente tenemos que dispararla acá. No hay mucha diferencia del modo normal. Pero en esta parte acércate, Eli. Tienes razón, Heisenberg. I am you. Cágalo, puñalas. Literalmente esquivas ataques sin querer. Y si pasas haciendo el cancel, podés bloquear ataques sin querer también. No hay mucho más, la verdad. Heisenberg está re débil. Literal. El pie ventilador me dio mucho más problemas a comparación de... Bueno, tocó jugar como Chris y digamos que su parte jugable se podría asumir en apretar la W y el shift. Excepto en esta parte de acá, que tenés que pegarle a la mega visita con un rayo láser. Y no te preocupes por los enemigos de arriba. O sea, el problema es si le pegas a los de abajo. En todo caso, anda en la duda, revísenla por todo de esos fios. Siguiendo esto, tenemos que pelear contra el hermano de Urias. Y básicamente esto se resume en agacharte y cagar a piñas las piernas. Pero bueno, cada vez que se suba, corro un lado y esquívalo. De paso te aviso. Tené paciencia. Son unos cuantos minutos y solo tienes tres curas. Pero te diré algo. El hermano de Urias es incapaz de atacar hacia abajo. Así que siempre que lo hagas bien, puede ser que te lo hagas enojito. Bueno, antes de continuar, me gustaría pedirte que si te ha gustado el video, consideres darle like y suscribirte. Así de esta forma me motivarás a jugarme aún más mi salud mental en estos retos. Y de paso, si puedes, activa la campanita. Así que continuemos. ¿Qué? Toca Miranda. Dios mío. Miranda se divide en dos fases. Sí, ya sé que la primera parece como tres fases diferentes. Pero realmente es una introducción a sus modos. Modo 1 es la fase normal, que se esquiva dando vueltas. Literalmente. Modo 2 es la araña. Es bastante complicada. Mi estrategia se basaba en solo atacar cuando haga el ataque de caída y poco más. Hay otra forma que es dándole vueltas mientras el ataque ráfaga. O trígarear el ataque único y atacar después de eso. Modo 3 es fase voladora en la cual saca unas aires del cuervo y le da por volar. Para este momento vas a necesitar un arma para romper la bola de magma. Curiosamente, una vez termina la fase 1 y haces este ataque, si le pegas a la bola de magma para romperla, cuenta como daño enemigo y te invalida el reto. Así que tenés que tragártelo de cara. Una cosa específica de la fase voladora es que tienes que te ayudar a su ataque melee al acercarte a ella. Después de que hace esto. Y bueno, su segunda fase es literalmente todas a la vez. Y es una locura. Así que les contaré mi experiencia con Miranda. Me cogió múltiples veces. Tanto que empecé a variar sus ideas. Puedo tomar la forma que se ve antes. Bajo. Una vez. Para provocar. Incluso no estás. Espera. Puedes transformarte en... No me siento orgulloso, Dizan, pero me está convenciendo. Cortando con la jugada, sí la maté, pero me tardé como 5 días y conseguí un total epic hora de gameplay contra ella. Sí, no diré qué estaba haciendo, pero sí, soy al topete jugando. Pero este es el final, chicos. Gracias.